10.113 millones de pesos. Eso fue lo que dejó el turismo de estudiantes internacionales que llegó a Buenos Aires, a esta ciudad, en 2017, de acuerdo con un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y del CONICET. Mucho más allá de la xenofobia, la xenofobia casi como un discurso destructivo de una posibilidad de crecimiento sustentable en la ciudad y en la Argentina, el turismo de estudiantes internacionales. Estamos con Fernando Estrafase, que tiene un cargo largo, que es Secretario General de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Fernando, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Interesantísimas estas cifras. ¿Cómo es el mapa en términos de visitantes que vienen a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires puntualmente? 80.000 estudiantes vinieron en 2017. Es algo que en la ciudad está creciendo exponencialmente. Buenos Aires se está poniendo de moda en el mundo por la combinación de dos factores. Uno, la calidad académica que nuestra ciudad tiene. Tenemos 42 universidades en la ciudad. No hay tantas ciudades en el mundo que tengan ese conglomerado de universidades. Con la UBA, por supuesto, a la cabeza, que hace poco salió como la mejor universidad de Iberoamérica. Pero además tenemos una ciudad cool, una ciudad que te da calidad de vida. Y los estudiantes internacionales quieren, en esa experiencia fuera de su país, combinar el acceso a buena educación con una gran experiencia de vida. Entonces, lo mismo que le pasó a Sydney algunos años atrás con el mercado asiático, a Londres, a Barcelona, a New York, hoy le está pasando a Buenos Aires con estudiantes de la región, pero también europeos y americanos. De acuerdo con este estudio, el 25% de estos estudiantes va a la Universidad de Buenos Aires. La ecuación económica entre el costo que le implica al Estado a la universidad, abierta y restricta y gratuita, aún para los estudiantes extranjeros en la carrera de grado, ¿sigue cerrando con los aportes que dejan en otros rubros los estudiantes? Mira, repasemos despacito los números que el mismo informe del CONICET que vos señalabas sobre impacto económico daba sobre cuántos son. De los 80.000 estudiantes extranjeros que vienen a la ciudad, 20.000 lo hacen para carreras de grado, esas carreras como una licenciatura, por ejemplo. Y de esos 20.000, solo 15.000 vienen a la UBA a estudiar. Entonces, lo hacen de manera gratuita. Eso termina siendo el 12% de los 80.000 que vienen. Sigue siendo muy beneficiosa la ecuación, aún desde el punto de vista económico. Porque el mismo... En los 80.000 el 12% va a la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. El resto está pagando cuotas e inscripciones en otras universidades privadas, por ejemplo. Claro, o vienen a cursar en la propia Universidad de Buenos Aires carreras de posgrado por las cuales pagan, o cursos cortos en la universidad o en otros institutos privados por los cuales pagan. Pero además, mientras están en Buenos Aires, como el propio estudio dice, además de estudiar, consumen, se divierten, viajan. ¿Sabés qué? En promedio, por cada estudiante universitario internacional que viene a la ciudad, tres parientes vienen a visitarlo en algún momento. Y el propio estudio calcula que en términos de 2017, el que estaba por menos de dos semanas, estuvo por menos de dos semanas, gastó mil dólares y el que estuvo más o menos entre tres y seis meses, cinco mil dólares. Entonces, aún desde el punto de vista económico, la ecuación cierra muchísimo, además de todos los otros beneficios de impacto cultural, diversidad, poder blando para la ciudad que los estudiantes internacionales tienen. ¿Poder blando? ¿Qué quiere decir eso? Es una expresión que viene del inglés, el soft power, que es esa influencia que a veces obtienen los países o las ciudades que no tiene que ver con tu poderío militar, que tiene que ver con atributos de identidad, perfil cultural, perfil aspiracional. ¿Vos sabés que hace poco, la semana pasada, se realizó en Washington la conferencia anual de las ciudades y los países que buscan estudiantes internacionales? 100 países representados, 10.000 personas. Y la directora del campus de Francia decía, no es una estrategia económica para Francia, para Francia, para París, es la principal estrategia de ascendencia global, atraer estudiantes internacionales. Sí, ascendencia globalmente interesante, influencia cultural, permear en la cabeza de otros de una manera blanda, no violenta. Ahora, ¿cómo es, Fernando, el tema de... Bueno, Buenos Aires tiene un montón de desafíos, es una hermosa ciudad, la disfrutamos, pero tiene, por ejemplo, crecimiento de la cantidad de indigentes que se encuentran en la ciudad. ¿Qué aporte le representa el turismo de estudiantes en términos del PBI regional? ¿Cuánto representa este turismo? Porque puede, digamos, en ese dilema que uno ve, digamos, sectores vulnerables, crecientes en la calle, con este choque cultural con extranjeros que están viniendo a disfrutar de la ciudad, ¿eso redunda también en las arcas del Estado? ¿Cómo está impactando? Los 10.000 millones de pesos que vos señalabas que el estudio arroja como cifra global, representan medio punto del Producto Bruto Geográfico de la ciudad. Y son 10.000 millones de pesos a pesos del 2017, es decir, en dólares hoy serían mucho más. Ahora, los estudiantes internacionales son, además de una influencia cultural, también para los que estamos acá dentro de la ciudad, son una fuente enorme de trabajo. Restaurantes, institutos, institutos de inglés, institutos privados, turismo, actividades del turismo asociadas a ellos. Cualquier ciudad vibrante en el mundo, de esas con las cuales Buenos Aires se compara, New York, Londres, Madrid, que también tienen desafíos sociales, asimetrías como las que vos señalabas, tiene en el influjo global una oportunidad. Y mucho más cuando el mundo, yo te escuchaba en algún bloque previo, se está cerrando de a poco. Se cierra por el Brexit Londres, se cierra Estados Unidos por el nuevo requisito para la visa. Entonces, ser una ciudad abierta al mundo como es Buenos Aires, es algo que le derrama no solo beneficio a la ciudad, sino también atributos al país. Ahora, ¿cómo pesa el tema del dólar? ¿Cuánto ha influido en el crecimiento del interés de los estudiantes internacionales por Buenos Aires? La devaluación del peso. Y si en el futuro eso se estabiliza, ¿cómo puede impactar negativamente en esa venida de estudiantes de la zona? Seguro que lo que estamos viendo en términos de crecimiento de los estudiantes internacionales en la ciudad no es atribuible exclusivamente a la devaluación. Porque es un crecimiento, fíjate, hablábamos de cifras del 2017, previo a la aceleración de la devaluación el año pasado. Pero seguro también que cuando esos estudiantes comparan calidad educativa y si querés la factorean por precio, y Buenos Aires es una ciudad seguro muy atractiva en términos de las dos variables, una razonablemente muy buena calidad educativa a un precio muy razonable. Es una ciudad ahora, a precios actuales, digamos, muy barata para la oferta cultural que te genera, para la diversidad que encontrás, es una ciudad... Barata para los extranjeros, ¿no? Claro, para la oferta estudiantil externa, ¿no? Es una ciudad con 300 sedes universitarias distribuidas a lo largo de los 48 barrios. Entonces, no es que vas a una ciudad para encerrarte en un barrio y estudiar. Estudias en Palermo, estudias en Drago, La Uva, Villa Urquiza, en Almagro. Todo eso genera una mayor atractividad, incluyendo la competitividad a precio, digamos. Fernando, hay un prejuicio, ya en el orden más de la xenofobia, ¿no? Este prejuicio en contra del extranjero, que hace ver la llegada de jóvenes dispuestos a trabajar en condiciones de mayor flexibilidad laboral, porque en realidad vienen a estudiar y después se van a ir, no tienen que sufrir los ventarrones y las crisis del país donde están viviendo. Hay un prejuicio muchas veces que se recaen los estudiantes que trabajan, por ejemplo, vos decías, por un lado son fuente de riqueza para restaurantes, la industria del turismo, etc. Pero al mismo tiempo hay muchos estudiantes extranjeros trabajando en cafeterías, en bares, en distintos servicios. ¿Eso está mensurado de alguna manera? Mira, ¿se sabe cuántos estudiantes internacionales, no residentes y no con residencia permanente, estudiantes internacionales trabajan, pueden trabajar? Mirá, la respuesta corta a la última pregunta, si los estudiantes internacionales pueden trabajar, la respuesta corta es que en la mayoría de los casos no, porque por eso tienen una visa de estudiante. El estudio al que vos hacías referencia distingue entre estudiantes internacionales y estudiantes extranjeros, que son aquellos que eligieron Buenos Aires para vivir y bajo la ley migratoria que tenemos, en donde es razonablemente accesible una residencia, obtienen el derecho a trabajar. Claro, eso es otra cosa. Claro, pero ¿sabes que a mí también me sorprendió un estudio, otro estudio que te voy a contar, que arrojó un resultado, si querés, contraintuitivo? Uno tiene la idea de que en la opinión promedio, de un porteño promedio, hay cierta malestad, inquietud con esos estudiantes que vienen de afuera a quitarle el trabajo a otras personas. Y vos sabés que los focus groups, las encuestas que hacemos, nos muestran que le dan la bienvenida. Que todo el mundo, especialmente en aquellos barrios que tienen alta densidad de turistas y estudiantes, lo ven como una fuerte de enriquecimiento cultural, de dinamismo, de una vida cotidiana sujeta a situaciones distintas. Y eso es un gran activo para la ciudad. Y diversidad, ¿no? Estar en una ciudad cosmopolita, claro. Ser una ciudad que, por lo menos por mucho tiempo, le da la bienvenida al que viene de afuera, te aseguro que es un atributo que internacionalmente nos distingue un montón. Vos fijate que hay ciudades muy lindas, hermosas, con las cuales nos comparamos y tienen muchas cosas que nos gustan, como París o Berlín, pero son ciudades también donde hay barrios en donde el extranjero, y especialmente más que el extranjero, aquel que tiene una orientación religiosa distinta, camina con algún cuidado. Eso en Buenos Aires no pasa y se sabe en el mundo que en Buenos Aires no pasa y es una fuente de atractivo para la ciudad también. Los hechos de violencia contra extranjeros, en los que han sido víctimas extranjeros visitando la ciudad de Buenos Aires, no estudiantes, digo turistas, ¿han producido alguna merma o alguna retracción del turismo de estudiantes internacionales? No. La respuesta corta es no, porque efectivamente ocurrieron y hay que procurar que nunca vuelvan a pasar, pero no ocurren en una tasa mayor a la probabilidad que cualquiera de nosotros le pase algo en alguna de las otras ciudades. Y segundo, probablemente recuerdes, por ejemplo, el caso del Sueco, tan renombrado, los agarraron. Los agarraron, están, me imagino, en medio de un proceso. Y el tipo de atención, que esto también lo hemos visto muchas veces, de atención en la salud pública que recibieron, la atención de las autoridades, la reacción comunitaria de los medios, los sorprende por el lado positivo dentro de lo trágico que es lo que les pasó. Ahora, Fernando, es paradójico la percepción, la buena percepción que pueden tener los estudiantes internacionales, porque uno viviendo en la Ciudad de Buenos Aires tiene quejas con esta ciudad. Por ejemplo, los niveles de ruido son altísimos, o la falta de respeto de las señales de tránsito, de los semáforos, de las líneas peatonales por parte de los automovilistas. ¿Eso no influye en la valoración de la Ciudad de Buenos Aires como un destino estudiantil? Mirá, definitivamente la ciudad, por ejemplo, en ruido, sí, tenemos un desafío. Somos una ciudad ruidosa por encima del promedio, y eso hace referencia a nuestras conductas como ciudadanos también. No es normal la forma en que tocamos la bocina en Buenos Aires, por poner un ejemplo. Pero al mismo tiempo, no me refiero al ruido, sino a otras conductas de la vida de Aria, somos una ciudad muy vibrante, donde pasan cosas inesperadas, donde el transeúnte que te encontrás por la calle y le preguntas algo, se va a quedar hablando más de lo normal con vos si sos extranjero. Y eso, la vibrancia de las ciudades, es algo que los que vienen de afuera buscan y destacan. Vos podés pasar de como era Nueva York en los 80, esa ciudad medio inviable, a una ciudad como es hoy, que tiene más orden público, pero no perdió vibrancia, o podés pasar de ser Nueva York a Singapur, que es una ciudad donde efectivamente hay mucho orden, pero nada muy fuera de lo esperado te va a pasar. Claro, más previsible. El estudiante internacional destaca esa vibrancia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Fernando Estrafase. Una puerta que se abre para el ingreso de divisas, en definitiva, para una ciudad que tiene también muchos desafíos todavía por delante. Para el ingreso de divisas y que venga cada vez más talento a la ciudad. Muchas gracias. Gracias.